Feliz cumpleaños, Jocelyn Feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día Hay que disfrutarlo Y te deseamos Un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Jocelyn Feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día Hay que festejarlo Y te deseamos Un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Jocelyn Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, Jocelyn Feliz cumpleaños a ti